Buenas tardes, presentamos el Patrimonio Moderno en Bogotá, análisis desde la técnica. El hormigón armado fue el material de elección para muchos arquitectos de la era moderna, explotando el material en una multitud de formas creativas e innovadoras. Muchas de las estructuras más extraordinarias de la era moderna demuestran el potencial del hormigón armado e ilustran la rápida evolución del material a lo largo del siglo XX. Es el material más usado en la industria de la construcción por su alta resistencia, su facilidad para el moldeo cuando se prepara. Además, contiene acero en forma de varilla y alambre, siéndolo de una vida útil de sus componentes construidos como sistema por más de 100 años, siempre y cuando están bien diseñados, sobre todo con correcto mantenimiento. En esta ocasión vamos a presentar una investigación que haremos sobre el Patrimonio Moderno en Bogotá. El Programa de Construcción y Gestión en Arquitectura, a partir del Grupo de Investigación Patrimonio y Construido Texto y Contexto, presentamos en el marco del proyecto Estrategias de Intervención para Implementar un Plan de Conservación Preventiva y Mantenimiento en Edificaciones de Hormigón en la época moderna de Bogotá, un proyecto en alianza con el Grupo de Investigaciones AIBA, Departamento de Construcción y Tecnología Arquitectónica de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y con la Universidad Politécnica de Madrid, y la Universidad Autónoma del Estado de México en su Facultad de Arquitectura y Diseño. Los investigadores a continuación, Florinda Sánchez, Moreno, Sergio Garcés Corzo, Francisco Lagos, Bayona y Juan Andrés Barbosa, les presentamos lo que hemos empezado a diseñar e investigar en este proyecto. Algunos de los estudios y proyectos de investigación del tema del hormigón armado se centran en la historiografía del concreto armado en Colombia, donde algunos autores resaltan aspectos de procesos constructivos, innovaciones técnicas, empresas constructoras y proyectos de arquitectura y de ingeniería que fueron pioneros en el siglo XX en Colombia. Estas investigaciones desde la Ingeniería de Edificación de Hormigón Armado en Colombia en Bogotá se presenta desde un estudio del ingeniero Doménico Parma que utiliza información gráfica y documental en el archivo Parma en custodia de la Universidad de los Andes que recopila el trabajo del ingeniero Doménico Parma en cuatro proyectos construidos de la ciudad de Bogotá la Torre Avianca, el edificio Bavaria, la Torre Escolseguros y residencias del parque en Bogotá durante los años 60 y 70. Según el arquitecto Villate, para muchos autores el periodo comprendido entre finales de los años 50 y las décadas de los 60 y 70 representan un momento culminante para la innovación tecnológica en el sector de la construcción en Colombia. Durante este periodo varias ciudades del país se irán poblando de edificios cada vez de mayor tamaño. En Bogotá, en 1952 con la aparición del Hotel Tequendama el más alto de la ciudad para ese momento con 18 pisos y una estructura de concreto se evidenciará de manera explícita el dominio local en el uso del concreto armado como material estructural y se iniciaría una etapa en búsqueda para lograr mayores alturas en el perfil de la ciudad. La aplicación de técnicas digitales para dichas prácticas de conservación preventiva resultan útiles especialmente para la sostenibilidad de las edificaciones patrimoniales además de las tendencias tecnológicas y nuevos a materiales aplicados en la consolidación y conservación de edificaciones de carácter patrimonial en estos periodos de análisis de Bogotá. Para esta investigación se propone, junto con la experiencia de universidades como la Universidad Autónoma del Estado de México de Toluca y la Universidad Politécnica de Madrid realizar estrategias de conservación preventiva y mantenimiento de edificaciones en hormigón en la época moderna en Bogotá. Para eso se han establecido tres objetivos identificar edificaciones en hormigón en la época moderna desarrollar un diagnóstico de degradación y durabilidad del concreto en cada estudio de caso y aplicar estrategias de intervención en los casos analizados para determinar el grado de conservación preventiva. La innovación tecnológica en construcción y el avance técnico en el concreto armado implementaron edificios de proyectos en altura por encargo de varias firmas colombianas de arquitectura y construcción como Cuellar, Serrano Gómez y compañía, Esguerra Sainz, Urdaneta y Sanper, Obregón y Valenzuela, Ricaurte Carrizosa y Prieto y Pizano, Pradilla y Caro, entre otras. Para esta investigación hemos escogido tres estudios de caso principales. La fábrica cervecería alemana en Usme, construida en los años 1951, el Centro Urbano Antonio Nariño o el Juan en 1952 y la Parroquia San Luis Beltrán del Barrio del Pueblo Club en 1957. Para el arquitecto Hernández Moreno, la degradación y la durabilidad del concreto trata esencialmente aspectos donde se analizan los materiales constructivos mediante estudios cuantitativos y cualitativos enfocados en las propiedades de la materia prima en que se fabrican y se manufacturan. Un estudio de estos aspectos mecánicos, físicos y químicos que determinan el deterioro. Principalmente se enfocan en varios aspectos como la calidad de la mano de obra, la calidad de los materiales y sus componentes constructivos, el diseño arquitectónico y constructivo, el medio ambiente interior, exterior, las condiciones de uso en el edificio, el grado y nivel de mantenimiento. Como por ejemplo, dentro de esos aspectos a analizar la conservación preventiva significa que son todas aquellas medidas y acciones que tienen como objetivo evitar y minimizar futuros deterioros o pérdidas. Se refiere sobre el contexto del área circundante al bien y al grupo de bienes sin tener en cuenta idea de condición. Estas medidas y acciones se van a analizar en los casos que estábamos presentando a continuación. En junio de 2014, el Getty Conservation Institute convocó una reunión de expertos en la conservación de edificios y estructuras de concretos históricos para identificar las brechas de conocimiento y considerar áreas claves donde la investigación, educación y capacitación, creación y difusión de la literatura sobre el tema servirían para avanzar en el campo. En esta reunión se presenta un informe donde se analiza la necesidad de centrar la atención en la conservación de una variedad de materiales de construcción típicos del siglo XX, en este caso el hormigón. Así también desde el Council International Museum of the United Nations, de Naciones Unidas, se relacionan varias fases para estos estudios, por ejemplo el análisis, el diagnóstico, la terapia y control dentro de aumentar en la investigación, el análisis de estas edificaciones patrimoniales. Esta investigación tiene varios impactos, uno a nivel social, donde los resultados de esta investigación permite asumir cambios e implementar estrategias para la intervención patrimonial a nivel nacional, dando cabida a que profesionales de diversos campos de la ciencia fortalezcan la interdisciplinaridad en la construcción del conocimiento y su aplicación directa. A nivel económico, en el sector de la construcción y la gestión patrimonial son relevantes los resultados de esta propuesta de investigación para asumir retos, implementar estrategias y mejorar procesos constructivos para la conservación preventiva en hormigón e incorporar a largo plazo una relación universidad-empresa. A nivel de la generación de innovación, se espera el desarrollo de nuevos conocimientos en la sostenibilidad de edificaciones patrimoniales, en entornos culturales sostenibles, en el nivel mundial de la conservación del hormigón, mediante tecnologías aplicadas no invasivas con la arquitectura patrimonial. Y a nivel académico, se pretende la generación de nuevo conocimiento, publicaciones científicas, entre otras, de generar alianzas estratégicas con universidades como en España y en México. Finalmente, esta investigación tiene como potencial beneficiario toda la comunidad académica de universidades que imparten la formación técnica, tecnológica y profesional en construcción y gestión en arquitectura, arquitectos e ingenieros del país, empresarios del sector de la conservación patrimonial, investigadores de los programas afines de la construcción, de arquitectura e ingeniería y otras entidades del orden distrital y nacional, como el Instituto Distrital de Patrimonio, el Ministerio de Cultura, responsables de la conservación patrimonial, organismos o empresas de carácter privado, entre otras, como propietarios de edificaciones patrimoniales, de los estudios de caso para generar un plan de mantenimiento y conservación que ayuden a la rehabilitación y conservación de edificaciones patrimoniales. Agradecemos por su tiempo y por escuchar esta investigación que nos fortalece día a día en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Gracias a todos.